¡Suscríbete al canal! Un lugar emblemático de la ciudad, que es el Viejo Mercado. Lucas, nuestro gran amigo, nos abrió hoy las puertas de su local. Hoy con El Pelado vamos a hacer una tarta de peras y queso brí con miel y frutos secos. Para esto, lo primero que tenemos que hacer, sí o sí, vamos a hacer una masa quebrada. 100 gramos de azúcar, 200 de harina y ¿cuánto de manteca lo pesaste vos? 50. La masa quebrada es fácil, arenamos, nunca amasamos, vamos armando la masa hasta que se logra un bollo, se lleva a la heladera, descansa, la sacamos, tiramos y la llevamos a cocción. Albacén de quesos, que ahora nos está acompañando en esta producción, nos brindó un poco de queso brí para hacer este postre. El queso brí es un queso un poco extraño. Tiene eso de ácido cremoso que comparte con lo dulce, es un sabor complejo pero muy rico. El pelado se va a cortar unas peras en rodajitas, que después vamos a usar una vez que tengamos nuestra masa, que dejamos reposando una hora en la heladera. Después lo vamos a estivar. Horno es un segundo. Van a ver, es un postre simple, muy rico y se van a sorprender. Lo que vamos a hacer ahora es una guarnición. Como hacemos la papa aplastada, la hervimos, papa con cáscara, para que mantenga sus sabores. Lo que vamos a hacer es con la mano nomás aplastarla. Un poquito de sal, un poquito de pimienta que tenemos picada en un molinillo de 1910, un poquito de manteca, así nomás con la mano y un poquito de rosa. El romero siempre viene bien para este tipo de producto. Amaycha, que siempre nos acompaña con un hermoso lugar y con una hermosa gente para ir a hablar un rato, a tomarse unos mates. Bueno, entonces quedó la papa. Papa aplastada, manteca, romero y sal. Horno, listo. Bien, acá seguimos, de nuestros amigos de Toribio, cocinando a pleno con el pelado. Vamos por el principal. Tenemos unas pechugas de pollo que nos dio Granja Pelosi, nuestro nuevo auspiciante. ¿Cómo estamos con los auspicios? Somos una gran. Vamos a hacer unas pechugas marinadas. Vamos a hacer pechugas, miel y acheto. La miel va a hacer que la pechuga, que es un poco seca, como que se selle por afuera, se caramelice y queda como más jugosa por dentro. No va a ser algo tan seco. Una hora, más o menos, 40 minutos a la heladera, que se absorban bien la miel, el acheto, todo. Cuando la sacamos, ponemos placa de horno, sal, pimienta. Y mientras esperamos que se marinen nuestras pechuguitas de pollo, el momento de nuestros compañeros de la cervecería. Acá estábamos con los chicos de Birra Nostra y los chicos de Charlie Wilson. Así que, bueno, mientras seguimos esperando, nos tomamos una birra. Nos vemos en un ratito. ¿Querés que le ponga birra? Le pongo birra, ¿eh? Bueno, gente, seguimos en este especial en Toribio. Tenemos acá a Rudy, un amigo de la casa, de Boliche, que, bueno, nos estuvo acompañando con el producto del prato principal, el pollo. ¿Sí? ¿Y por qué el pollo de Pelosi y no otro? Casi 40 años dedicados a la administración del pollo. Algo me han aportado de conocimiento como para poder diferenciar nuestra realidad. ¿Estás trayendo unos productitos nuevos? Sí, sí, sí. Son productos premium, se llaman piña premium. Son, por ejemplo, la pechuga coveteada. Y filete de pechuga hecho en dados. Puede venir una versión horneada, puede venir otra versión hervida. ¿El pollo lo podés hacer con lo que sea? Sí, que va a quedar bien. Totalmente. También van saliendo poco a poco, pero cada vez más productos con una línea de enfriamiento que se llama IQF. No se congela por agua. Claro. Es un sistema de enfriamiento que no tiene mermas cuando vos lo cocinás y permite que vos un filete de pollo, por ejemplo, tal como vos lo puedas sacar del freezer de tu casa, lo pones a cocinar. Sí. Y no te va a generar rígido, no te va a quedar acuchegado. Esa para el ama de casa de hoy o el amo de casa de hoy que no tiene tiempo, saca del freezer, plancha, tic. Y listo. Y listo. Son las cosas tecnológicas que se van aplicando el pollo hoy. Yo siempre me acuerdo de hacer cola para pedir el pollo relleno de Pelosi para Navidad. Cola, hay que hacer cola. En el pollo, como les decía, el pollo tiene el arrollado. Ahí está, el arrollado, el arrollado de pollo es una de las cosas más exquisitas que hiciste. Sí, no, impresionante. Bueno, Rudy, muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias por el corazón de acompañarnos, eh. Gracias por el producto. Por el gran producto. Sí, así que muchas gracias, eh. Te esperamos en la próxima. Gracias. Y bueno, gente, seguimos con el programa, eh. Y un salud para todos. Por el pollo y por el charme. Y por la birra. Y pelado, sí. El pelado, hoy temprano, se mandó una masita quebrada. Que es manteca, harina, azúcar. Nada más. Un poco de frío, le dimos una horita de frío. Ahora, un poquito de harina y la vamos a estirar un poquito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá le vamos a agregar las peras que trajimos. Un poquito de miel. El queso gris por arriba. Le ponemos los frutos secos por arriba. Nuestros amigos de Barce nos donaron estos frutos secos. Y un chorrito de miel para que dore nomás. Listo. Beleza. Beleza. Al horno. Un horno medio. Y por un espacio, depende del horno, pero de 20, 25 minutos. Acá tenemos presentados en nuestra mesa, de nuestros amigos de Essen, unas sartenes, unos nuevos productos que les están llegando. Bueno, vayan a visitar a Lili, van a conocer los nuevos productos y promociones. Vamos a hacer una entradilla para acompañar esto. Ya tenemos pollo en el horno, ya tenemos las papas en el horno y el postre para después dejar enfriar. Lo que hicimos acá para el primer paté, que es un paté de lentejas, es saltear un poquito de cebolla y de pimiento. Hervir un poco de lenteja. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer simplemente es mezclarlo. Poner un poquito de sal. Y un poquito de pimiento. ¿Sí? En este caso, lo que vamos a hacer es pisarlo con un pizza de papa, entonces va a quedar con textura. Y por este lado solo vamos a hacer un pastecito de zanahoria fácil. Hervimos un poquito de zanahoria con agua, ¿sí? Y vamos a agregarle un poquito de queso crema, un poquito de sal, un poquito de pimienta. Vamos a agregarle un poquito de aceitito de oliva. Y lo vamos a terminar. Acá tenemos unas semillas tostadas, tenemos un mix de semillas. Tiene un poquito de semillas zapallo, lino, sésamo negro, sésamo blanco y me parece que girasol. Y se lo vamos a agregar, le va a dar un sabor bastante rico al paté de zanahoria. Así que ya tenemos casi todo listo para nuestro almuercena de hoy. Bueno gente, tuvimos el especial en esta gira que inicia. Un abrazo grande al Luca por abrirnos sus puertas como si fuera la casa nuestra, digamos. Le copamos la cocina. Hoy hicimos, de entradita tenemos dos patés, uno de zanahoria, uno de lenteja. De principal tenemos un pochito, un pollo marinado con miel, con unas papitas. Una papita aplastada con manteca y romero. Y un postrecito un poquito raro que le metimos hoy, que es una masa quebrada, peras, brie y frutos secos. Y miel. Y miel, y mucha miel, hoy fue mucha miel. Así que les agradecemos mucho gente, que nos sigan acompañando, como siempre, a los nuevos, a los viejos, a Next TV, que es el que nos impulsa desde el principio, aguante Next. Y bueno, nos estaremos viendo en la próxima con muchas novedades, tenemos muchas cositas nuevas para hacer. Mucha gira. Y aguante el rock and roll, loco. No, 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 no. Lucas Díaz, los presento a todos. Un gran gastronómico de toda la vida. Nos conocemos hace mucho tiempo con Lucas. Y bueno, nos ofreció hoy su espacio para poder estar filmando. La pregunta es, ¿por qué Toribio? Toribio es mi abuelo. En realidad esto comenzó un poco con una idea de mi papá, Aurel Díaz, un trámico de toda la vida. Me parecía a mí, a mí entender, que el lugar le ha llegado a otra oportunidad. Entendía también que es una esquina histórica, emblemática de la ciudad. Este era el cafetín. La gente grande, así que... Y ahora estamos con el birrín, pero bueno. En el momento se come el té cafetín. Ahora, con todo esto que tomaste en mando vos, cambiaste un poco la onda de la carta, un poco de la propuesta gastronómica. ¿Qué estabas ofreciendo? Sí, concretamente lo que estamos ofreciendo es un poco volver a la cocina tradicional. Cosas sencillas, pero bien hechas. Opciones muy básicas, muy tradicionales. Un poco también respetando y siguiendo el gusto de la zona. El lugar está abierto a todo tipo de actividades. Por ejemplo, acá se pueden hacer cumpleaños con torta, variedad de torta. También decir que todo se hace acá, todo casero. Y bueno, aparte también se hace en calaboques cada 15 días. Mirá, qué propuesta interesante. ¿Te ves? Yo me veo, yo me veo. Cantando una Mara Azul o algo así. Una de Rodrigo te canta todo el público. Gracias, vamos todos. Así que bueno, también se puede beber, comer bien y cantar. Acá se ocupa la vergüenza. Eso es bueno, eso es bueno. Che, bueno, Lucas, te queremos agradecer mucho el espacio y que nos haya soportado. Porque no somos fáciles tampoco. Salud, chicos. Gracias, gracias a vos. Vamos arriba. Te pedilo bien arriba. Te pedilo bien arriba. Bueno. Bueno. Bueno, gente. Acá vamos cerrando nuestro capítulo. Ya no me acuerdo, Carlos. Ya tenemos tantos que... Capítulo 8. De boliche de amigos, los esperamos en el 9. Y los queremos mucho. Nos vemos la próxima. Un abrazo a todos. Salud. Nos vemos en el poder de Calaboques. ¡Felizante! Un abrazo. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video